Hola que tal amigos de la afición en el canal de Youtube, mi nombre es Yuri Campos, el día de hoy, deporte animal, Eichner Lobo, jugador verdilla, un instante, una foto, una pasión. Soy el Maga Guadalajara, que te puedes curar, pone a verte sexy, tranquilo, hagas el CA, no mama, yo quiero queso, queso, tome a probar queso, 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 alegría, felicidad, que en arte vas a llevar. No vamos pa'l cementerio, no me ponga cale serio, solo vacila ese remedio. Con fotografías de Raúl Esquivel y Mauricio Contreras, para el canal de la afición en YouTube, nos vemos en la próxima.